...es actuales, lo venimos haciendo desde la Expo Feria, con la cual se dieron medidas particulares. Esto es en continuidad de lo que veníamos trabajando. Sí pone en evidencia que es un sector que hay que atender y que tenemos que estar todos involucrados. El Consejo de Economía Social y Saludera, que es un espacio que funciona, tenemos que estar todos participantes. El Consejo Deliberante tiene que estar ahí, en las últimas reuniones participó. Por supuesto, hay emprendedores que tienen representantes no designados, que también se convoca a que participen. Así que, de algún modo, lo que acordamos entre todos es que vamos a fortalecer ese espacio, atender las cuestiones particulares urgentes y no perder de vista que el estar en una situación de emergencia no es lo más buscado, sino que es algo circunstancial. Hay muchos emprendedores que están en una situación complicada, Paula. Y es lo que vamos a ver... Ustedes llevan un registro también, ¿no? Sí, llevamos un registro. Entendemos que no son demasiados, pero bueno, un caso es para atender, porque la situación es delicada. Por eso la creación de esta mesa, para relevarlos e identificar las problemáticas puntuales. Algunas son problemas de deudas, otros son problemas que para la habilitación son cuestiones simples de resolver y vamos a ir atendiéndolas cada caso. ¿Hay casos que exceden al millón de pesos? Sí, hay algunos que tienen deudas de más de 9 millones, lo plantearon ahora en la reunión. ¿De qué rubros son? Esos son rubros gastronómicos, pero por ahí son deudas de otras, no tienen que ver con la actividad. ¿Y el impuesto? Y eso nos decía ayer la vecina. Claro, sí, sí, directamente son de otras cuestiones. Lo que tiene ese caso particular, queremos separar los casos generales de los puntuales. A ese caso puntual nosotros ya lo abordamos, se le hizo un plan de pago que tampoco pudo pagar y en esta emergencia, bueno, volveremos a ver el caso puntual de esas personas que tenemos que poner en valor, que eligen el modo de generarse su recurso a través del comercio en el espacio público. Desde ese lugar es que se les va a acompañar y ver cómo se puede resolver su situación. Algunos se niegan al traslado del móvil, ¿no? Sacarlo de la plaza que se les cobra un plus porque uno tiene un remol que tiene que contratar una camioneta particular y eso les encarece el emprendimiento. Los carros gastronómicos habilitados son 26, en este momento están funcionando cerca de 18. Dentro de esos hay algunos que tienen problemáticas para moverlos y no se puede, la ordenanza lo exige, algunos se les permiten la flexibilidad de que se queden durante un tiempo mayor, pero no podemos liberarlos. Si se va a ver en estos 90 días exactamente quiénes son los que no los pueden mover porque eso después genera complicaciones para el comercio, para los que quieren estacionar en la plaza, en otros espacios donde los carritos están en forma permanente, pero vamos a evaluarlo qué tanto se puede acercar la solución. La idea es que no pase de una flexibilización a que se abulonen directamente los puestos al pavimento. No, nosotros como funcionarios tenemos que hacer cumplir las ordenanzas. Hay ordenanzas que no cubren las problemáticas actuales, entonces se toma estos 90 días en los cuales, sin alejarse de cumplir las ordenanzas, se permitan algunas cuestiones que ya venían funcionando, eso quedó bien claro en la mesa, es decir, no es que se van a habilitar a partir de ahora nuevas flexibilizaciones. Quien ya venía funcionando de ese modo, se va a trabajar cada uno cómo se puede acercar al cumplimiento con la ordenanza. Y sobre todo porque son temas que afectan a muchos otros actores y hay temas de salud y hay riesgos que por ahí no estamos teniendo en cuenta y al hacer esas modificaciones estamos afectando ese tema. Pablo, y con respecto a los productos, a la venta de algunos productos, sí y otros no, también eso se va a tener en cuenta. La ordenanza especifica que, por ejemplo, cárnicos no se puede vender y se diseñó un protocolo que se va a hacer en forma conjunta con quienes elaboran los productos cárnicos, junto con bromateología, con inspecciones que están participando en esos procesos para tratar de acercar un proceso que cumpla las normas de salubridad. Se está trabajando, sí, la idea no es impedir la comercialización de ningún tipo de productos. Ahora, productos nuevos que no se estén comercializando y que la norma no los permita, no se van a habilitar. Gracias. Gracias. Gracias.